¡Hola! Somos de la Unión de Ciclistas Fuenlabrada y bueno Dani, mucha suerte y enhorabuena por tu gran papelón en la Vuelta. ¡Ánimo! Soy el presidente de la Peña Cirquita Paloma y pido un apoyo a Dani Moreno de Fuenlabrada, a toda la afición del ciclismo de Fuenlabrada y toda la localidad. Hola Dani, vamos a ver esas dos etapas que has hecho en la Vuelta de España 2013 que hacen grande a ti y a nuestra localidad. Arriba el deporte, sobre todo el ciclismo y tú como gran ciclista que eres, arriba y ánimo a por ella, grande. Hola Dani, soy Ricardo, presidente del grupo deportivo ciclista Loranca y desde mi club queremos darte las gracias por todos los años que has estado aquí y nos has dado mucha fuerza. Y sobre todo felicitarte por estos días de vuelta que estás realizando, apoyarte y darte nuestro ánimo y nuestra gran fuerza desde aquí, desde Fuenlabrada. Somos de la Peña Ciclista Cedena y animamos a Dani Moreno para que gane la etapa. ¡Ánimo Dani, arriba! ¡Arriba Dani! ¡Vamos Dani Moreno! ¡Vamos Dani! ¡Vamos Dani! ¡Vuela hora con Dani Moreno!